Ya, está con nosotros Alex López y Lisec Medina, ambos son ecuatorianos, pertenecen a la comunidad ecuatoriana residente en Chile, pero ellos están acá por un motivo especial. Enunciábamos al inicio del programa que vamos a hablar de microfinanzas productivas, que vamos a hablar de emprendimiento. Emprender en Chile tiene muchas trabas, muchos problemas, ha sido uno de los lemas de muchos gobiernos o de muchos candidatos presidenciales tradicionalmente, pero si ya emprender para un chileno es difícil, emprender para un migrante es doblemente difícil. Hay personas que tienen sus ideas de negocio o sus negocios y les es muy difícil acceder a la banca formal, a los créditos, incluso a programas de políticas públicas. ¿Qué hacen aquellas personas que están fuera de los ámbitos de la política pública y que no cumplen los requisitos o no son sujetos de los créditos productivos para emprendimiento que ofrece la banca chilena? Bueno, hay instituciones en el país que son instituciones de microfinanzas productivas que se encargan de atender esta demanda para emprendedores que quieren salir adelante y que necesitan oportunidades de desarrollo. Entre ellas hay una que se llama Fondo Esperanza. Fondo Esperanza es una institución que está ubicada en Chile, tiene su casa matriz o su oficina central en Santiago, pero tiene 53 oficinas a lo largo del país desde Arica a Chiloé. Acá en Santiago atienden a varios migrantes, igual que en el norte, igual que en Iquique, en Antofagasta, en Alto Hospicio. Tienen muchos migrantes a los que le entregan oportunidades de desarrollo. Dos de ellos son Alex y Lisset. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Se acercan a... Son muy jóvenes ustedes. Muy jóvenes. ¿Qué tiene? La dama, no sé si la quiero confesar. Pero eso ya no es problema. No, ya no tiene que haber problema. Pregunta la edad para saber a qué edad llegaron a Chile, porque llevan nueve años, me dijeron. Llevan nueve años. Llegaron muy jóvenes. Yo tengo 35 años, yo tengo. Entonces llegamos... Bueno, yo llegué cuando tenía 26 prácticamente acá. Entonces, todas esas cosas... A nosotros, gracias a Dios, nos ha ido bien. Y hemos podido emprender los negocios que nos hemos propuesto. Yo, al menos yo, en la forma de la peluquería, me he ido muy bien. Sin discriminación, sin ninguna traba para poder ir creciendo en el país. Alex, tienes una peluquería. ¿Y tú, Lisset? Yo soy depiladora y manicurista. Eres depiladora y manicurista. Están en el rubro. Sí. Y están en la misma institución, en Fondo Esperanza. Cuéntame, ¿qué es lo que les ofreció Fondo Esperanza que ustedes están hoy en esta institución? Primero, un microcrédito pequeño, con la confianza de que íbamos, o sea, que íbamos a poder solventar el crédito. Nos dieron la confianza, que no las da muchas veces el banco, porque nos piden tantos requisitos. Y nos dieron una buena confianza, en la cual ya hemos ido casi a dos años. Llevan dos años en Fondo Esperanza. Ya, casi dos años. Nos ha ido muy bien. Y no, ninguna queja. Y se nos ha abierto las puertas, gracias a Dios, con Fondo Esperanza para muchas otras cosas. Fondo Esperanza, tengo entendido que además de los créditos productivos, les entrega también otros servicios, como capacitación, redes. Exactamente, sí. Sí, ha habido mucha capacitación. Ellos nos han enseñado a poder administrar, a poder manejar muy bien el negocio, a tratar de no excederse tanto en los gastos como en cosas innecesarias, sino a tratar de organizarse y tratar de que el dinero que nos prestan sea productivo. Lo podamos invertir en algo productivo, en algo esencial para nosotros. Entonces, nos enseñan capacitaciones, tenemos una reunión, bueno, anteriormente se hacían reuniones cada semana, pero cuando uno ya va surgiendo y va creciendo en los ciclos, ya uno pasa a hacer reuniones quincenales, porque ya ven la capacidad de uno. Primero comenzamos con un crédito pequeño, muy pequeño, que son menos, como 180 mil pesos. Ya después, ahora nosotros ya vamos casi al millón de pesos. Van en un millón de pesos. O sea, en dos años han podido llegar a lo que tal vez la banca no los hubiera podido entregar. Sí, exactamente. Incluso ahora vamos a tener un crédito mayor porque ya hacen créditos paralelos a los créditos que nos dan, nos dan otro crédito paralelo. Créditos individuales. Exactamente, individuales donde ya no viene la covalidad ni la confianza en grupal, sino ya viene individual. Que se han dado cuenta con el pasar del tiempo y como nos han dicho las mismas asesoras, que les encantan, con todo respeto al chileno, pero les encantan el extranjero, porque el extranjero viene aquí a trabajar, a superarse, a salir adelante. A salir adelante. Lo que nos pasa mucho es que hemos emigrado, es tratar de surgir y tratar de tener una vida mejor. Y además porque hay que tener la platita en tiempo para pagar. Por supuesto. Porque si no, no podrían estar ya dos años. Exactamente. Entonces nosotros nos organizamos, cubrimos todos los días, se va guardando un diario para llegar al fin de semana, que a nosotros nos toca pagarlo todos los viernes. Entonces todos los viernes de todas las semanas lo cubrimos. ¿Por qué lo pagamos puntual? Para que así no nos hagan un descuento porque nosotros ya contamos con ese próximo crédito para poder ir creciendo, comprar un lavapelo, comprar un secador. Esa es, Álvaro, la educación que le hace falta a muchos emprendedores en Chile. No solamente a extranjeros, a muchos emprendedores en Chile. A los emprendedores y a los ciudadanos en Chile. A los ciudadanos en Chile, yo diría, porque tenemos muy poca educación financiera. De ahorro. Yo le pregunto a Lisette, usted lleva nueve años en el país, pero usted cuando llegó ya tenía como esa visión de montar un negocio propio. Y también le pregunto, ¿intentó por otros lados, no sé, sacar un crédito con un banco? ¿Intentó por otros lados? Sí, traté. Traté. ¿Y cuáles fueron esos inconvenientes? ¿Por qué no lo logró? Porque mi inconveniente, que primero que nada soy madre. Ese fue mi inconveniente. El ser madre, que no tenía de respaldo un trabajo seguro, no había que me respalde, que me ofrezcan el crédito y que lo pudiese pagar. No tenía el aval, no tenía nada. No tenía la confianza. Exactamente. Entonces, al llegar Fondo Esperanza, se me abrieron las puertas. Empecé con algo chico, hasta que después ya fue creciendo, 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 y el aval mismo terminé siendo yo misma, y entre nosotros en grupo nos terminamos avalando el uno hacia el otro. Alex mencionaba una palabra que es coavalidad. Tal vez la gente que nos escuchó no entiende. ¿Por qué no les explicamos a la gente que nos está escuchando, Wilson, lo que es coavalidad? Coavalidad es que nos reunimos 18 personas, personas que no nos conocemos, sino nos reunimos y nos damos la confianza y nos avalamos entre todos. Las 18 personas estamos expuestas a que una de las 18, si se va, nosotros tenemos que cubrir el dinero de esa persona que se fue. El Banco Comunal, en este caso, no puede tener la deuda. El Banco Comunal no puede tener la deuda porque Fondo Esperanza, conforme nos prestó el dinero nosotros, abren más puntos y más bancos comunales para otros microemprendedores. Entonces, ellos cuentan con el dinero que nosotros ya nos prestaron y la fecha para prestarle a otras personas. Entonces, se supone que nosotros, bueno, yo en mi caso, en mi banco, yo ya llevo casi ya dos años de tesorero. Manejo una caja chica que ya es bastante grandecita. Y han tenido, bueno, nosotros somos tres, cuatro extranjeros en nuestro grupo. ¿Ya? Cuatro extranjeros en nuestro grupo de 21 personas. Y las otras personas son chilenas. Y a nosotros se nos hace extraño, a veces nos ponemos a reír, cómo ellos tienen tanta confianza, en este caso en mí, como tesorero. Porque usted sabe que es muy difícil andar manejando dinero porque se puede gastos innecesarios. Y además las tentaciones. Hay urgencias, emergencias, tengo dinero. Entonces, pero ellos tienen la confianza incluso, yo tomé la decisión, como hace dos ciclos atrás, un ciclo atrás, de querer dejar la tesorería porque a veces depende mucho tiempo, porque uno tiene que tener tiempo para eso. Pero me pidieron que no, que siquiera, porque hay la confianza necesaria que ellos se dan cuenta nosotros cómo no fallamos. Como lo que usted decía hace un momento atrás, que nosotros tenemos que tener el dinero para nuestro arriendo, nuestra comida, porque no tenemos a quién, a quién nos arrimar, ni nada por el estilo. Entonces, la palabra covalidad viene de eso, la confianza que todas las personas tenemos en cada uno de nosotros. ¿Qué tan grande ha crecido su negocio? ¿Han podido arrendar un local? ¿Tienen ya trabajadores a cargo? Mire, yo cuando comencé, comencé solo. Yo comencé trabajando en Vitacura. Y cuando entré a Fondo Esperanza, me arriesgué a instalarme solo acá en la parte de Ñuñoa, que es casualmente cerca de la radio. ¿En un local? En un local. En un local. Y bien, me ha ido muy bien. O sea, son riesgos que uno tiene que tomar. Pero si uno, como nosotros decimos, no se lanza al agua y no intenta nadar, se ahoga. Claro. Y uno no se puede quedar en el intento. Uno tiene que arriesgarse. Y gracias a Dios, nos fue bien. Wilson, y Lisette decía que era madre. Y una cosa interesante, muchas de las personas que acceden a las microfinanzas productivas son mujeres. Tal vez en el banco de ustedes, en el grupo, el grupo le llaman banco comunal, si hay 21 personas, la mayoría van a ser mujeres porque la mayor cantidad de los emprendedores, de las emprendedoras que están en los servicios de microfinanzas productivas o de estas instituciones son precisamente porque les facilita tener el emprendimiento en la casa, ayudar en la crianza de los hijos. Y muchas de las mujeres tampoco tienen otro sustento. Yo siempre, de niño, Álvaro, digamos, crecí con esa frase, con esa idea, que las mujeres son las mejores administradoras de la plata. ¿Sí? ¿Es cierto de eso? Sí. Bueno, las mujeres ya les. Así es, así es. Estamos conversando acerca de microfinanzas productivas, emprender en Chile. ¿Qué significa emprender en Chile para un extranjero? Muchas veces ya a los chilenos que no tienen todos los requisitos que le pide la banca formal, les cuesta trabajo salir adelante. Para un inmigrante que además muchas veces no tiene root, que tiene un tiempo con visas de distintas categorías, hasta nosotros sabemos bien, Wilson Charry, es doblemente difícil. Así que para instituciones como Fondo Esperanza, que ayudan también y le extienden la mano a inmigrantes como Lisette y Alex, el agradecimiento. No se vayan porque todavía tenemos unos minutos más. Continuamos en Chile a todo color. No sé dónde me ha de llevar, ando buscando grandeza, solo esta tristeza, deseo pura. Me marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás, solo sé que lo que me queda, en un solo bolsillo, lo puedo llevar. Me siento en casa en América, en Antigua quisiera morir. Sí, sí. ¡Sí, sí! Parepido me ocurre con África, así la es Aguila y el rin. Pero allá donde voy, me llaman el extranjero, donde quiera que estoy, en el extranjero me siento. También extraño en mi tierra, aunque la quiera de verdad, pero mi corazón me aconseja los nacionalismos, que el miedo me dan. Ni patria ni bandera, ni raza ni condición, ni límites, ni fronteas. Extranjero soy, porque allá donde voy, me llaman el extranjero, donde quiera que estoy, el extranjero me siento, porque allá donde voy, me llaman el extranjero, donde quiera que estoy, el extranjero me siento. Ahí estábamos escuchando el español Enrique Búmbure, ex vocalista de la banda Héroe del Silencio, con la canción El Extranjero. La música del mundo, en el sur del mundo. Estamos a todo color. Y Chile es a todo color, porque Álvaro, en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, lo conoce, ¿no? Cerca de su casa. Sí. Está ubicada una de las obras del escultor colombiano Fernando Botero, llamado El Caballo, escultura hecha en bronce y donada a Chile en el año de 1992. Botero, uno de los grandes escultores del mundo, colombiano de tu tierra. Famoso por hacer las gordas. Por hacer las gordas, es decir, por el exceso de volumen en su obra, en su arte. Por supuesto, y tiene obras en Japón, en Estados Unidos, en Europa, y no podía quedar Chile por fuera. Y es un lujo para Chile, porque no muchos países del mundo y de América Latina tienen una obra donada especialmente por Botero. Por un colombiano. Es un lujo. Ahí está. Hablamos de Fondo Esperanza, hablamos de microcréditos productivos, hablamos de servicio integral de microfinanzas productivas, porque Fondo Esperanza, además de microcréditos para que las personas salgan adelante, entrega una escuela de emprendimiento con dos años. Por ahí conocí, ¿sabes que conocí a una chica muy simpática, que es la encargada de la escuela de emprendimiento de Fondo Esperanza? ¿Ah, sí? Es una muy linda niña, es decir, lástima que usted ya se casó. Sí, yo ya me casé. Sí, se llama Karen Jara. ¿Ah, sí? Sí, y ella es la encargada de la malla, y es la encargada de los módulos de la escuela de emprendimiento, y me estuvo contando de todo eso, y tiene nueva malla que lanzaron este año. Muchas cosas me contó esa niña. ¡Qué bueno! Sí. Oye, ¿hay que ir a la peluquería de Alex? Sí, hay que ir a la peluquería de Alex, porque además ahora sabe manejar la peluquería. Por supuesto. Gracias a Fondo Esperanza. Nos estaba contando Alex, aquí, extra micrófonos, que pues Alex le hace corte a las damas, ¿no? Que su público mayoritario son las mujeres. Así es, el fuerte mío son las mujeres acá en Chile. Lo que pasa es que como ellas son más independientes, acá la mujer chilena, no depende tanto del hombre como en nuestros países caribeños, como Ecuador, Colombia, Perú, que el hombre es todo en la casa. En cambio, la mujer acá chilena tiene sus propios medios, entonces no depende del hombre. Si se quiere hacer un corto, un color, lo que desee, se lo hace independientemente de cuánto le cueste. Entonces, eso en la parte estética, hace un tiempo atrás se vino a alzar mucho el negocio estético acá en Chile. Y es muy, muy productivo. Muy productivo. Alex, tú me decías que está formalizado. Preguntaba por la formalización, Wilson, porque una de las cosas de las que padecen nuestros emprendedores es que muchos están en la informalidad porque no tienen patente, porque no tienen permiso. Y estas instituciones de microfinanzas productivas como Fondo Esperanza, por ejemplo, ayudan y le entregan incluso recursos a las personas que están en la informalidad, a los coleros de la feria, a las personas a las que los municipios a veces no le han podido dar una patente. Y ustedes han tenido la suerte de estar formalizado. ¿Ha sido muy difícil este proceso de formalización? En los primeros tiempos, sí. Yo quise sacar en una comuna, en patente y no lo hice, pero acá en la comuna de Ñuñoa, donde estoy yo, tuve la oportunidad, me dieron la confianza, tuvieron las ganas y el deseo que uno como extranjero venga y emprenda un negocio. Y le digo en sí, nos dieron la oportunidad. Y con eso, con el respaldo de Fondo Esperanza, fue un respaldo mayor porque al momento que me preguntaron si yo quería formalizarme, me dieron si yo estaba seguro de hacerlo, porque hay muchas personas que prefieren vivir en el ámbito no legal, sino en la informalidad. Entonces, por no pagar impuestos, por no pagar sus cosas. Y también por otra cosa, que eso es muy interesante, tal vez nosotros no sabemos por qué no estamos en el ADN de la sociedad chilena, pero el tema de la ficha de protección social y los puntajes para la gente en el país hace que si tú subas un poquitito el puntaje, tú pierdas algunos recursos que te da el Estado. Por eso el modelo para sacar a la gente de la pobreza o para llevar a la gente a niveles superiores de desarrollo en Chile están criticados, porque en vez de estimularte a que tú salgas adelante, te castiga si sales adelante. Entonces la gente prefiere seguir en la informalidad antes de mejorar o subir los puntajes de la ficha de protección social porque pierde muchos subsidios que da el gobierno. Por supuesto. Lisette, nos escuchan muchos extranjeros, chilenos también, por supuesto, pero muchos extranjeros que quieren emprender. ¿Usted que ya está de cierta forma estabilizada en su negocio y le ha ido bien, ¿cuál es el principal consejo que le daría a esos futuros emprendedores? Que vayan a poner esperanza. Obvio, yo creo. Aparte de eso, sí, sí, también. El riesgo. El riesgo. El que no se arriesga, no cruza. ¿Cómo es que dice? El que no arriesga un... ¿Cómo es que es el dicho? El que no se arriesga a nadar o al que no se arriesga a pasar el río, se ahoga. Por, perfecto. Tomar la decisión. Exactamente. Dependiente de eso, la confianza. Es lo muy importante, el riesgo y la confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en sí mismo. Confianza en la persona a la cual usted le va a pedir el crédito porque así mismo ellos van a confiar en ti. Como le dijimos hace un rato, la coavalidad somos nosotros mismos. Yo coavalo a él, coavalo a ella. Que no es tu casa, no es un bien material, no es... Exactamente. Entonces, para mí son las dos cosas más importantes. Qué bonito eso. ¿Sabes, Wilson, que lo más bonito que tiene este modelo es que rescata un modelo de sociedad que en Chile se ha perdido? Que es confiar en el vecino, es confiar en la otra persona, es creer que la otra persona no te va a joder porque vivimos en un modelo tan puertas adentro, tan mirándonos el ombligo, tan interesados en lo que me pasa a mí, que modelos como el de Fondo Esperanza, que se inspiran, yo lo decía al inicio del programa, en un premio Nobel de Economía, en Mohamed Yunus, que creó la modalidad de los bancos, de los grupos y la coavalidad, lo creó él como una manera de entregar a las personas la confianza que a través de ellos pudiera salir adelante. Entonces, el modelo de instituciones como la de Fondo Esperanza tiene eso de bonito, además de que tú salgas adelante y todo, nos está enseñando también de que hay una manera distinta de construir la sociedad. Exactamente. Hay una manera, o sea, ustedes se ven, no sé, en unos años, en unos cuatro o cinco años, se ven con su negocio, no tan, digamos, más grande, digamos. Una cadena peluquería. Una cadena peluquería. O sea, sí. ¿Se ven así? Claro, la intención de nosotros ese objetivo es hacerlo, o sea, ir creciendo más, tener más personal. Yo tengo una persona que trabaja conmigo, entonces, igual quiero ir creciendo más, implementando un poco más el negocio y lo puedo lograr y sé que lo voy a lograr por la confianza que tengo, por el apoyo que tengo en Fondo Esperanza. Porque yo, cada cuatro meses que yo recibo el crédito, cada vez me compro otra cosa diferente porque con eso lo puedo hacer, porque lo que me llega al diario es para pagar las cuentas, para estar estable acá, vivir como un chileno más, una persona normal, no ser un inmigrante ni tampoco pensar de que lo soy, sino ser otra persona más en el ámbito. Es interesante lo que dice Wilson porque él recibe su crédito y se compra un activo. Hay mucha gente y ahí estaba lo que hablábamos, educación financiera, que recibe el crédito y se va al mall. Y se lo gasta. Es verdad. Ahí parte de lo que estábamos hablando al principio, la falta de educación, que tenemos todos. Todos. Y en último, para manejar no solamente un negocio, sino para manejar nuestro propio bolsillo. Yo leí hace un tiempo un libro que fue bestseller en Estados Unidos y aquí lo editaron hace unos años que se llamaba ¿Qué le enseñan? Los padres ricos a sus hijos sobre el dinero que no le enseñan los padres pobres a sus hijos. Y ese es el tema. La gente que tiene dinero es menos consumista y tiene una educación financiera mayor y le enseña a los hijos a usar el dinero y invertirlo mientras que nosotros, la gente que nace sin recursos en la vida porque nosotros los migrantes generalmente somos pobres, venimos, la migración es un camino para salir adelante y mejorar nuestra situación económica, no hay que sonrojarse por eso. Estamos muy aspiracionales, queremos tener lo que nunca hemos tenido y a veces cometemos errores como usar el dinero para el consumo y no para ponerlo a producir. Apariencias. Apariencias. Bueno, y apariencias y también hay que entender historias de vida y todo. Se nos fue la hora, Álvaro. Se nos fue. Lastimosamente. ¿A qué hora? No me di cuenta. Le agradecemos, obviamente, a Alex y a Lisette por estar con nosotros, por compartir sus vivencias, pues, todo lo que han aprendido en Fondo Esperanza y todo lo que han aprendido por supuesto con sus negocios y la forma de cómo manejar esas finanzas. Junto con agradecerles, yo quería que le hicieran una invitación a los inmigrantes que quieren emprender en Chile. ¿Qué hacen? ¿Qué les recomiendan? Yo les recomiendo que se acerquen a cualquiera o pregunten a cualquiera de las oficinas de Fondo Esperanza para que vayan y una asesora las recomiende y los ingresa uno de los bancos y los guíe y emprendan y siempre y cuando cumplan con sus metas, cumplan en pagar, no le fallen porque esa es una puerta para abrir un puertón muy grande que se nos abre a todos los que queremos salir adelante. Gracias a Alex, a Alex López y Lisset Medina, miembros de la comunidad de ecuatorianos, residentes en Chile, uno o dos de los 80 mil socios que hoy atiende la institución Fondo Esperanza a lo largo del país. Hablamos en este bloque de microfinanzas productivas.